En el Cantón Naranjito se registró un femicidio, lamentablemente el protagonista, el conviviente de la chica que a su vez resulta también era el padre de la víctima, lamentable. Veamos la nota. El hecho ocurrió la madrugada de este domingo en la ciudadela Javier Marcos del Cantón Naranjito, donde un sujeto de 43 años, identificado como Luis Enrique Bejarano Moyón, habría asesinado a golpes a su conviviente, quien a su vez era su propia hija. Por versiones del mismo que quien habría sido el victimario, habría sido a su vez el padre y conviviente de la Hoyoxis. La víctima fue identificada como Carmen Bejarano Tierra, de 21 años, quien al parecer convivía con su propio padre, el que la madrugada del domingo habría estado consumiendo licor dentro de su casa, donde la asesinó golpeándola con un objeto contundente. Es un objeto contundente, el mismo que fue levantado y se va a ser procesado, para realizar las respectivas pericias correspondientes durante la etapa de instrucción. Luego de cometer el horrendo crimen, el sujeto se habría dirigido a la casa de la madre de la víctima, donde gritó que había asesinado a su propia hija. La señora alertó de inmediato a la policía, por lo que el presunto autor de este nuevo caso de femicidio fue detenido. El cuerpo ya tiene o presenta líneas cadávericas que estamos presumiendo de una data de muerte aproximadamente de ocho horas, es decir, que en horas de la madrugada se suscita este evento. Aparentemente la chica habría tenido un hijo de esta relación incestuosa, situación que es investigada por las autoridades, mientras el presunto femicida y felicida permanece a órdenes de las autoridades judiciales. Leonardo Flores, TC Televisión.